Chango Desde tu computa te estoy mirando Todo lo que haces hay changuinito No quiero, no puedo decirte nada Porque tu cariño ya tiene dueña Porque te casaste apresurado Desde tu computa te estoy mirando Todo lo que haces hay changuinito No quiero, no puedo decirte nada Porque tu cariño ya tiene dueña Porque te casaste hay amorcito Los años pasan, los recuerdos quedan Ingrato changuinito Inspiración con muchos recuerdos Cuando estudiaba en mi colegio En mi colegio de San Antonio Tú me prometiste amarme siempre Ser mi compañero toda la vida Porque me dejaste hay amorcito Ay changuinito que voy a hacer Ya te casaste que voy a hacer Eres pisado que voy a hacer Con retirarme se acabará Ay changuinito que voy a hacer Ya te casaste que voy a hacer Eres pisado que voy a hacer Eres pisado que voy a hacer Con retirarme se acabará Y dejando recuerdos Marli Charri Y para que bailen Las familias Charri Torres Adrián Jaco Salazar Jara Y arriba Y arriba Chango Baila, baila Nicolás Segovia Y esa vueltecita, vueltecita, vueltecita Una momitita Y otra momitita Así, así Y con más sabor Dejando a mi